y hola que tal amigos youtuberos aquí es un amigo nextose continuando con el gameplay de la leyenda de corra y ahí estamos con el kamehame no mentira que sería que fuera fuera a ser eso pinche corra pero bueno ahí estamos con ese otra vez estos ok cuando me agarran esas cosas y me quedo atrapado un poquito eso es muy bien y ahora me deben de venir monstruos o algo ya decía yo donde estaban ustedes donde se había metido oye no no seas abusivo negro envidioso nivel 4 suma estoy subiendo el nivel una velocidad impresionante bien ajustas y que no hay puntos que abusivo no me dieron nada me daría de plata no anda bien bueno vamos a abrir esta cajita eso es vámonos de acá hay otro muro no me vinieron monstruos ni a o qué es eso que no puede pasar ya pasé y se trabó es demasiado fácil si no me equivoco más fácil es que todos los otros que te atacan estos como que te atacan también pero no te hacen mucho daño y además de que ya tengo un montón de vida ¿qué sería que me dan daño ahora? a ver acepto esos pájaros locos ya está listo oh chate un cofre no sabía que había ahí a ver qué falta nada más hago un muro ahí ya me estaba pasando hay un muro de fuego también había para hacer eso es ahorita me viene ahorita me viene eso eso es muy bien voy a intentar hacer con fuego acá para subir de nivel el de de tierra y de fuego se me están quedando muy atrás mira el de tierra me queda ya me falta poquito para nivel 4 el de fuego también le falta algo para nivel 4 así que vamos a intentar usar estos dos poderes voy a estar así cambiando entre esos dos ahora que me viene ok a la miercoles ok no no voy a necesitar usar todo jajaja yo que quería hacer vamos 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 me agarró eso fuera de acá yo que no veo ni me veo por dios acá son demasiado gigantes estas cosas la miercoles nada vayas a su casa no voy a intentar usar los dos poderes como dije nada eso es no déjate esos huecos no 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 se le di eso eso es nada fuera de acá de cerca toma me paran y veo un montón de esas cositas también oh desierta de cerca oh eso vamos de tierra au au aguanta que coche hermano eso salí volando no hasta que no se ve nada por dios si solo pegas nomal a la nada jajaja y si les cae les cae uuuh casi ta maldición sale de ahí au no 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 la miercoles todos los poderes bingis miércoles cual me cansé sacó el estado Promper el estado avatán ahorita y female hierba tomate muaus ¡Ahorita ya estoy en el estado! Si nada, miércoles me sacaron volando ahí ¡Oye, oye! ¡Sale ahí! ¡Dónde estoy! Yo solo siento que me golpean, pero ni siquiera sé dónde estoy ¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy! ¡Sale ahí! ¡No puedo ver nada! ¡No! ¡No, no, no! ¡Me muero, me muero! Aunque tengo la recuperación automática, pero igual, ¿no? No me quiero morir Tampoco quiero usar esa de la resurrección ¡No puedo ir acá! ¡No, nada! ¡Vamos! ¡Ya falta un poco! ¡Ya falta un poco! ¡No, nada! ¡Au! ¡Llegó acuática! ¡No se mueren! ¡Eso! ¡Mierdol! ¡Lo mandé al aire, creo! ¡No! ¡Casi! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No voy a terminar con ellos! ¡Listo! ¡Va uno! ¡Hace el otro! ¡Nada! ¡A ver sí! ¡Cosigo no más! ¡Solito! ¡Te agarro! Acá bien llegué a nivel 4 de tierra, pero no me dijo en ningún momento que voy a llegar a nivel 4 Y el de fuego falta un poco Y si viejo No mames, abuelo Ya está, listo Nivel 4 también ahí Ahí está, nuevo movimiento Puedo hacer 4 veces 4, 4 veces X Digo, 4 veces 4 Ajá, ¿y ahora qué? Ahí está el viejo, ahora sí, el original Vichy viejo Traumático Espérate nomás que llegue Espérate nomás que llegue Ok Oh, shit Esto se está poniendo feo Yo que quería sacar las piedritas No, no, no ¿Quién eres tú? ¿Quién es conocido por muchos nombres? Pero tú puedes llamarme Hundun ¿Quién es el maestro de la atacación caótica? Ajá En mi tiempo, yo era un rey Ah, y ahora eres solo un viejo viejo Sí, pero uno que todavía tiene mucho tránsito en el mundo físico Tránsito suficiente para comprar un ejército Y gracias a ti abriendo los portales Ahora pueden marchar directamente Ah, y esos ¿Cuándo no? Veniendo a fregar Hola, miércoles No, mami Jejeje, no Y claro, para colmo con los espíritus más Ay, Dios mío Ok, justo terminamos el capítulo ahí Ajá Muy bien Bueno, vamos a comprar a Curita Que usted no es una Y vamos a ponerle más cosas Vamos entonces a la tiendita de Don Pepe A ver, ¿qué me falta acá? Eso me falta, pero no me va a servir mucho Preferible, esperaría Para poner estos de acá, ¿no? Pero acá dice nivel 5, por ejemplo De tierra control Acá necesito nivel 5 también en fuego Y nivel 7 Nivel 7 en tierra Los de agua ya están todos, ¿ya? ¿Qué más puedo ponerle? Bueno, no sé Recomendado para el modo extremo Chuta, no sé qué modo extremo Cuando tu chi está totalmente cargado Mmm, no sé Vamos a comprar ahí No puedo comprar ya más Y... Ah, pues no Yo creo que ya no puedo más hacer nada Solo lo que tengo Eh, ¿qué es lo que tenía acá? ¿Qué dice? Ehm... Ajá Ah, ya, el doble de... De su speed I have help but double your experience But will help you my experience quickly Creo que me va a poner esto, ¿eh? Dobla tu vida Ajá But how's your attack power? Chuta How's your health but double your attack? Dobla tu ataque Chuta O sea, me quita la vida Pero dobla el ataque La fuerza del ataque Ehm... Acá... Esto también, por ejemplo, ¿no? Que los ataques ahí me... Me bajan Pero me dan el doble Ajá Creo que me voy a poner este Es más importante Y creo que la experiencia no es tan necesaria Porque ya tengo casi todo Así que me voy a poner este Y... Sería bueno también ponerme este Pero la recuperación de vida es necesaria Así que... Mmm... Bueno, vamos a ir atrás Y vamos a ponerle Ahorita mismo En vez de este, ¿no? Este de acá Y... Ya, bueno Vamos a ver Continuemos con el capítulo 7 Capaz es el último No estoy seguro Vamos a ver No conozco nada del juego Ok ¿Y contra quién peleamos? No veo a ninguno A ver si le puedo lanzar al viejo ¿Qué te ríes, pichy viejo? Vamos a ver Oh, se puso todo Todo negro La pantalla negra Oh, shit Qué mierda ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Tú eres el templo? No 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 puede ser ¿Y qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Ah... Bueno Si hubiéramos las gradas Chuta, ¿y eso? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, Coral! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué está hablando? No sé Alguien le dijo que no sé qué Que le ayude Igual es necesario sacar todos los puntos que pueda ¿Dónde está? ¿Quién grita primero? Bueno, no gritas ¿Quién me llama? Oh, mira un cofre No sabía que había un cofre acá ¿Listo? No sé quién me está hablando No sé quién me está hablando A ver esta piedrota No sé quién me está hablando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un muñequito salió de APA Bienvenido Avatar ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya sabía que iban a ver estos negros envidiosos Cuando tu antigua inclinación me destruyó mil años Fuera acá Casi me pego ahí Ahora la próxima Ahora es hora de arrastrar el escala Ajá ¡Madre negra! Voy a intentar usar más esto ¡¡Sus madre! Lo enviamos a una Seco Miércoles, nivel 5 Voy a ir de acá Sucre Seco No sé que el viejo que sigue diciendo a alguien que no voy a poder derrotar, lo típico, ¿no? No sé cuál es el argumento de los malos Está mal, el otro cabrilla que siempre de lejos, mamá, de lejos eres tú ¡Oye! No mames, no mames Ok, ¿qué pasó con toda mi vida que tenía grandota? No me digas que el talismán que tenía antes me aumentaba más vida Ahora, entonces, ¿qué es lo que...? O talismán lo han bajado ahí, ¿no? No estoy seguro ¡Vamos a romper eso! No puedo romperlo No puedo ir a ningún lado Solo aquí, ¿no? O... ¿Tengo que ir allá? ¿Qué pedo con ese...? Estaba corriendo ahí de frente ¿A mí? ¿Qué me vas a hacer, Pidgey? Antes te tenía miedo y tenía... Pidgey... Temor ahí en la wakwática, pero ahora ya te saco de la mierda Ya está Ahora, ¿dónde vamos? ¡Otra vez se puso negra! ¡Otra vez se puso negra! Ok, estoy de vuelta A pelear con el Pidgey ¡Jajaja! 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 ¿¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Y ahora qué? ¿En la ciudad, yo creo? ¡Ah, no! ¡Jajaja! El espíritu es muy alto El dragón, flujo y... Ok ¡Jajaja! ¡Ja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ya me olvide como se jode esto ¡Comedio! 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 Me retrocedieron... Madre... Está difícil, ¿eh? Sí, con los tres... Sería bueno si pudo usar los tres... Todos los... ¿Cómo se llama? Los controles... Con los... ¿Cómo se llama? Tierra y Fuego... Porque ahí de acá la uso para devolverse los ataques... No puede ser, ya le faltaba un poquito para que lo destrocea... ¡Cabal! 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 ¡Me retrocedieron de nuevo! ¡Cabal! ¡Cabal! ¡No! ¡Es muy pequeño! ¡No! 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 ¡No caos! ¡No! ¡No! ¡Salí volando! Oh no! ¡Otra vez! ¡Ya sabía! ¡Que iba a hacer otra vez! Round 2 Vamos Espera Ah, yo tenía que usar todo Mario, no tengo mucha vida ahora Me hubiera quedado con el anterior talismán capaz Ven acá Uh A ver si no tengo mucha vida Ya fui ya Ahora te piso No 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 Pensé que el viernes había 아니면 Pero quizás me había hecho un Contrataque Toma A Mare No Tengo que recuperar mi vida Solo me queda uno A Mare Fuera, va uno Listo, y todavía aumenté a nivel A nivel nueve Uy, me logré a los tres No, 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 qué pedo, qué pedo con este Ok, se puso todo el negro Casi me caen esos rayos A su madre Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí Está poniéndose bien difícil Espero que les haya gustado esta parte de la leyenda de corra Y nos vemos en el próximo video, amigos Chao, chao Piche viejo, aguántate ahí Ya nos vemos Chao